En el caso concreto de la marca, en principio la marca personal me sonaba bastante, personal. Marca digital, lo he podido consolidar más el concepto, este de tener una presencia en las redes. En el caso concreto, yo ya tengo clarísimo que a través de una planificación, que a través de una estrategia, tienes que encaminar y establecer y sobre todo institucionalizar tu marca digital. Porque tu marca es la que habla. Así que definitivamente, a pesar de los inconvenientes de salud y otras cosas más víctimas de este año 2020, yo creo que siendo resilientes, tenemos un gran poderío de establecernos, de establecer esta marca, para que siga hablando, no solamente de repente a 100 que hablaba en lo presencial, sino multiplicado por bastantes factores más y a los matemáticos presentes, hasta en factorial de ese factor y de ese resultado. He tenido bastante comunicación con personas del exterior, porque ven tu producto, ven lo que eres. Yo estoy seguro, Gerardo, que tú no lo vas a decir, porque eres humilde y eres un gran profesional, pero yo sí lo puedo decir. Tu humildad y tu sapiencia, junto con la de Claudita, la verdad hace que esto sea un dúo dinámico, aquí en Perú, si se escucha el dúo dinámico, en torno a la consolidación de nuestra marca, que la verdad está hablando y no habla poco, habla bastante. Gracias también, Gerardo, por este espacio y seguimos nosotros trascendiendo en la educación.